Noticias del Táchira Ayer, la doctora Dori Ramírez, hablé con ella, la atendí en mi oficina. La señora abogada táchirense Dori Ramírez, ayer fue robada, le robaron un vehículo, su camioneta, Suzuki, que está aquí. Ella no fue, como dice el periódico, ella no sufrió un secuestro exprés. Yo hablé con ella en la oficina, una mujer valiente, estaba con su hijo en mi oficina. Ella no fue secuestrada, ella fue retenida hasta que el vehículo saliera del Táchira. ¿Qué hicimos nosotros? En una alerta temprana cerramos todas las salidas del estado Táchira para evitar y capturar el vehículo, cosa que el 6CPC hizo de una forma extraordinaria. Y por ese caso tenemos cinco detenidos que están acá. Ojalá yo le pueda quitar la capucha. Pero aquí están los nombres. Wilmer Florencio Sánchez Quintero, alias El Portugués. Miguel Enrique Arciniega Ramírez, alias Miguelitos. Ese es más malo que la chicha podrida. Denis Fabricio Araque González, alias El Negro. Le hicimos un bloque de cierre en Peracal. Ahí capturamos el vehículo. Se llama Banda John Lader. Pero gracias a él, capturamos otro vehículo. Viste Freddy, ya mi Sara, ¿cómo estamos? Gracias a la camioneta marca Suzuki, modelo Gran Vitara, que está aquí, que le quitaron a la doctora, capturamos el vehículo de modelo Llanos, que es un taxi. ¿Dónde se movían los delincuentes? Podemos decir, misión cumplida. Por un vehículo, agarramos dos. Y agarramos a cinco delincuentes. Tenemos en el Estado Táchira, como les dije, más de 129 vehículos recuperados. En todo el Estado Táchira, aquí tenemos los vehículos solicitados. Y la persona que le contratamos el vehículo. Son muchos casos. El de Argargeni Uribe Carrillo, vehículo marca Chery, modelo Orinoco. Este vehículo era un taxi. Entraba por el gobierno, le quitaron todas las señales y le iban a pasar para Colombia. Pero tenemos cualquier cantidad. La subelegación del Táchira, de la parte de vehículos, los quiero felicitar. Vehículos de PDVSA, que asignó PDVSA a las comunidades, dos Toyota modelo Land Cruiser. Aquí estamos, año 2012, 2011, totalmente recuperados. Que pasan otra vez a las troncales de los sectores menos favorecidos en el Táchira.